En Amambay, la Policía Nacional ya anuncia que estará reforzando todas las acciones después de lo ocurrido en la tarde-noche de ayer. Estamos hablando de este asesinato en pleno microcentro de Pedro Juan Caballero, donde murió acribillado Charles González Coronel, hijo del supuesto jefe narco Clemencio González Jiménez, alias Gringo. La escalada de violencia que ha afectado a la región en los últimos tiempos pone a las autoridades en alerta máxima. En medio de la incertidumbre que rodea este crimen, la Policía Nacional trabajará en estrecha colaboración con las agencias de seguridad locales para investigar y resolver el caso al tiempo que se mantendrá vigilante ante cualquier posible represalia por parte de individuos o grupos relacionados con la familia de la víctima. Las evidencias encontradas en la escena del crimen están siendo analizadas por un grupo de expertos y que en breve se tendrán los resultados. Entre los elementos están una pistola calibre 9 milímetros, el celular de la víctima y videos de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del lugar del hecho. Nosotros estamos en estos momentos por buen camino, estamos realizando la recolección de los datos a fin de poder procesarlos con el ministerio público y ver los autores, ya sean morales, intelectuales o la relación que hay en este hecho. Nosotros venimos para eso, traemos el personal técnico especializado para dar el apoyo al departamento de Amambay a fin de que nos vuelva a ocurrir algunos hechos, digamos, recíprocos de parte de la familia de la víctima como de los autores de este hecho. ¿Usted cree que podría haber represalias? Podría haber represalias de una parte o de la otra parte continuar realizando estos hechos. Es por eso que nosotros fuimos enviados aquí al departamento para dar esa garantía a la población en general de que no vuelva a ocurrir esta clase de hechos, especialmente de zona del microcentro. En estos momentos ya con el ministerio público estamos realizando esa tarea. Nosotros en estos momentos no podemos dar ni emitir alguna opinión alguna, ¿verdad?, para salvaguardar la investigación, pero sí ya se están obteniendo datos valederos para esto. ¿Cree que el narcotráfico podría estar en una lucha anterior? Nosotros no descartamos ninguna suposición, ¿verdad?, para eso es que se están realizando las recolecciones de evidencias y a raíz de esto vamos a ir desechando seguramente algunas informaciones que estamos manejando. Lo que yo les puedo decir ahora es que estamos realizando la recolección de los datos, de la evidencia, de todo lo que podría ser la manifestación de testigos, de las víctimas, para poder procesar y poder ir dilucidando las suposiciones que nosotros tenemos.